Ah, antes de... ¿de qué? A hacer más largo el tema y de que ustedes empiecen a distorsionar las cosas porque ustedes son así. No soy IMLover, no soy IMLover, nunca voy a ser IMLover. Hola a todos, el día de hoy les quiero traer un nuevo video. Les quiero hablar de algo que la verdad ya me tenía guardado desde... Quiero que ya tenía... hay problemillas con ciertas personas desde antes, pero bueno, como que sí, ya traigo el buche lleno. Ay, es que, amigos, acabo de vayar y no tengo el... Ay, estoy fracasando. Es que puse unas luces según para verme a estérica, amigos, y no me veo a estérica. Bueno, ahora sí van a decirme, ¿por qué quieres sacar este tema después de un chingo de meses, no? Por lo de las fotos de MP3, que la verdad nadie me canceló porque cancelar es que tengas más dislikes, que la gente te empiece a insultar y la verdad es que no tuve 2000 dislikes contra 200 dislikes. Entonces creo que la gente fue muy razonable con todo eso. Inclusive, yo cuando fui a Nessa, yo les pregunté a ustedes en la comunidad de YouTube de que si querían que yo me tomara fotos con ella o cosas así, y ustedes me dijeron que sí. Entonces ya sería como que mucha mamada que primero me dijeran que sí y ya después, ay, no, ¿por qué te tomaste fotos con ella? No, pero bueno. Antes de, ¿de qué? A hacer más largo el tema y de que ustedes empiecen a distorsionar las cosas porque ustedes son así. Ustedes cambian cosas, luego dicen que yo dije y luego hacen sus suposiciones y no. No soy IMLOVER, no soy IMLOVER, nunca voy a ser IMLOVER por todas las cosas que ha hecho MP3, por las cosas que ha dicho y simplemente porque, pues no, IMLOVER significa que tú la apoyes, que tú la ames, que tú la respetes incluso. Y yo no hago ninguna de esas cosas, nada más me da risa y ya, o sea, está ahí, la neta. Tampoco estoy a ese grado de que digo, la odio, quiero que se muera, quiero que arde en el infierno, porque no, o sea, la verdad es que todos tenemos pecados y yo también tengo los míos, entonces, pues, la neta, no estaría chido que alguien igual me deseara eso, ¿verdad? Entonces, pues, nada más me cae gorda, me sirve para reírme, para hacer videos amateur. Ustedes han estado diciendo que yo soy el canal gorilover, que soy IMLOVER en el fondo, que soy un colgado que... La verdad, eso de colgador está muy, muy sacado ya de contexto, porque todos los creadores de contenido, hasta sus amados, todos los que somos creadores de contenido gorilover, somos colgados, no nada más yo, entonces, pues, la verdad no me afecta eso, pero como que me digan IMLOVER, pues, tampoco, porque, pues, malo que me dijeran que soy un ratero. O sea, a los Chili Palmers le dicen que son IMLOVER, todavía de que los Chili Palmers logran filtrar una conversación con IMLOVER, que es de una hora, casi dos horas, todavía se atreven a decirles que son IMLOVERs, pero bueno, ya, ustedes son así, ya, ya, hay un momento en la vida en el que ya te vale verga, la verdad, pero quiero aclararles unos puntos, porque mucha gente está muy desinformada con toda esa información, ese contexto, la gente dice, ay, ¿por qué sabe? y me lo dice, ay, es que se tomó fotos con mi MP3 y le damió la cangurea y yo, les voy a explicarlo, yo quise ir a Nessa, bueno, fui a Nessa porque, para los que se vieron ese video, me invitó mi primo que vive allá, yo he ido a Nessa como otras tres veces, yo he dicho que en ese entonces yo no conocía a Gori, pero ahora ya la conocí, dije, bueno, quiero conocer incluso la casa P3, no quiero ver dónde es, yo la verdad, cuando fuimos, yo, ya lo dije en ese video, yo no me iba a tomar foto, no le iba a tocar, yo nada más me iba a tomar foto en su casa y me iba a ir, ¿no? pero mi tía me dice, tócale a ver qué pasa, y yo dije, bueno, ya le toqué y salió ahí un MP3, ni modo que le voy a ir a decir, ay, pinche gorda, eres una hija de tu puta madre o algo así, no, ¿verdad? porque, pues, una, yo estaba en su casa, yo no podía irle a decir cosas, yo no podía irla a agredir, a ofender, a hacerle caras, porque todavía de que me abrió, que pensó que era el de la pizza, todavía de que me abrió y se tomó el tiempo de hablar con mi tía, decirle, oye, es que venimos a saludarte y todo, ya hubiera sido lamentada de madre, y además yo no tenía por qué exponerme a eso, de irle a insultar o algo, decirle cosas o bromas, porque yo iba con mi tía, iba con mi primo, y, o sea, íbamos a pasar un rato, pues, bueno, no íbamos a hacer desmadre, porque mi tía es una señora y mi primo está más chico que yo, o sea, si hay gente que quiere que me dijeron en este video, ay, no, es que yo sí le iría a decir sus cosas a la gori, pues, ustedes vayan, yo no me voy a meter en problemas con nadie, yo para que me vayan a dejar al bote, la neta, no, prefiero ser amable, yo fui amable, cordial, yo no la mime, la cangurera, sí la abracé, dije que olía bien, porque ustedes me empezaron a fumar, es que yo dije que me trató bien y que olía rico, güey, güey, ¿qué querías que hiciera?, que dijera mentiras, o sea, una persona tiene que ganarse la credibilidad de la gente, tiene que ser sincera, creo que malo hubiera sido, la neta, malo hubiera sido que yo la hubiera a ofender, agredirla o hacerle cosas a su casa y no lo hice, fui respetuosa y creo que no tiene nada de malo eso, ella no se molestó, hasta se iba a poner a llorar, este, malo igual hubiera sido que yo hubiera dicho, no, la neta, me trató mal, me cobró la foto, eso hubiera estado mal porque hubiera mentido, y la verdad es que no, sí me trató bien, fue amable, saludó a mi tía, se puso a platicar con mi tía, de que no, ella es de acá, de por acá, no, sí, y ya, o sea, nada más conviví con ella, no sé, unos seis minutos, siete minutos y nos fuimos, ya pasó, yo la verdad esas fotos no las iba a publicar, dije, no, no las voy a publicar, así, porque van a decir, ¿qué? Me lo ganó, ¿verdad? Pero dije, no, no tiene nada de malo, o sea, unas fotos, ¿no? Y la verdad es que las publiqué, la Pau Chabé, la P3, las compartió en su Instagram, no sé con qué finalidad lo hizo, ya después la borró, y después, este, eliminó mi seguimiento, porque yo la seguí a ella, y después ya no la seguí a ella, ya no la sigo ahora, y ya no puedo ver las publicaciones, pero la verdad es que creo que hubo gente que sí se ofendió, pero no todos, hubo gente que sí lo tomó como con humor, con lo que era, de decir, ay, ¿cómo está mi P3? No manches, guay, y hubo gente que sí se puso muy intensa, la verdad. Pero bueno, la gente intentó incluso funarme, digo funarme porque nadie lo logró, como les digo, ese video tiene 2,000 likes contra 200 dislikes, ahí se nota que no me funaron, pero como que sí me molestaron actitudes de gente de que decían, ay, hay que funarlo, porque es ahí me love, y que se tomó fotos, como les digo, son solamente fotos, no es como que yo me haya metido a su casa y hubiéramos hecho una pillamada, la verdad es que no, les digo, no vi nada de malo en eso, simplemente quise compartir un momento que fue para mí, pues sí, o sea, la neta, sí me la pasé bien, sí me emocioné porque digo, ay, la morí, no, la verdad es que sí, o sea, sí hay gente que me dijo, ay, no, yo no me emocionaría, por ejemplo, son ellos ustedes que saben de mis sentimientos, yo soy una persona muy sensible y subjetiva a veces, con mi hate, la verdad es que yo, como les digo, yo no la odio a morir, yo no quiero, yo no le deseo cosas así extremas, la verdad, como hay gente que sí lo hace, que sí está, yo creo que es gente un poco enferma, la neta, o sea, la neta, yo digo, yo siempre he dicho, si Gori merece ir al psicólogo, al psiquiatra, o que le den un encerrón en el bote, que lo hagan, pero yo tampoco voy a darme a esos extremos, decirle, ay, ya que se muera, porque la verdad nadie se merece eso, no es bueno incluso desear la muerte, como diría la señora Eva Rojas, que en paz descanse, pero bueno, ya, la verdad es que por eso me dicen a Imelover, puta cosa también, que me dicen que yo no soy este buen creador de contenido Gorillover, pues déjenme decirles que hice el video de la historia de MP3, tiene 300 mil visitas, creo que es el video de un canal Gorillover con más visitas, la verdad, ahí mucha gente se inspiró en ese video para hacer sus videos, como por ejemplo el de Hazen Wolf, este, tiene, o sea, está la portada que yo me hice en Pixar en un ratito, está en Google, hice el video de MP3 vs Eva Rojas, que es un video súper mamón, de muy humor pop, hice varios videos de chismecitos, tengo 4 o 5 videos con 100 mil visitas, la verdad, creo que para mí eso es hacer un buen contenido Gorillover, porque yo podría estar haciendo videos de chismecito súper rápido, ay, es que MP3 dijo esto y hago el video y lo subo, no, para ganar vistas, pero no, o sea, de tratar de hacer algo chido, de hacer un video, pues bien, ¿no?, porque, o sea, si soy colgado, pues tampoco tanto, o sea, también digo, ay, la neta no quiero hacer video de que Dado se orinó en este, a veces el video de 3 minutos y ya, ¿no?, o te haces 8 minutos, aunque nada más el chiste sea de que Dado se orinó en una chingada botella, o sea, pero bueno, ya, solamente les quería decir eso de que no soy email lover, nunca sería email lover, ni nada, o sea, yo la verdad, todo me lo tomo como humor, no me lo tomo tan personal, porque imagínense si una persona se toma las cosas tan personal, pues nunca va a ser feliz, o va a vivir pensando, ay, es que esta señora ya está haciendo eso, que este lago, y es que esto, 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 y la verdad es que no se trata de eso, se trata de que nos riamos, nos entretengamos, y ya, porque la gente igual como los perritos empezó a decir, no, llámenle a Protección Animal, pues, güey, las personas de Protección Animal no les van a hacer una, no les van a conseguir un hogar, no les van a conseguir peluchitos como en Animal Planet, güey, los van a sacrificar, ahora sí hay gente, tanta gente que quiere rescatar a los perros que vayan y los adopten, no sean intensos, muchas veces lo que hay en internet no es real, a veces la gente solamente lo hace ya por, es para ganar dinero, la neta, y ustedes, ay, es que sáymelo, y es como digo, ya te viste el video, ya lo escuchaste, bueno, ya, nos vemos en un siguiente video, espero que se cuiden, que estén mejor, que tengan felicidad en su corazón, porque la verdad, no se bien, la verdad, guardarse tanto coraje, y ya, que el chismecito viva, nos vemos en un siguiente video, adiós.